Gracias por acudir a este debate que yo desde luego creo que este tema de políticas sociales es muy interesante. De hecho, en todos los programas va como estrella de lo que se piensa hacer y luego ya veremos qué es lo que se hace. Y bueno, al título de esta convocatoria que pregunta si realmente los servicios sociales dan respuestas a los problemas actuales, yo siento empezar la charla destripando de alguna manera el final y es que no. Yo creo que ya veremos dentro de la discusión, pero a mí me parece que es un final muy predecible de la charla decir que realmente las políticas sociales que tenemos ahora mismo sobre la mesa no dan respuesta a los problemas de la sociedad actual. Venimos de unas políticas sociales que se diseñan en los años 90 para un sector de la población muy pequeño y muy concreto, un sector de la población que realmente estaba en exclusión social y todavía ahora en los catálogos de los programas de los programas de los programas de los servicios sociales vemos esa relación de drogadictos, etnias, excomunictos, emigrantes, familias monoparentales, etcétera, que realmente era a quien van dirigidos los programas que daban solución a este tema cuando se empiezan a diseñar. Hay que decir también que precisamente en estos años 90, al tiempo que se están diseñando estos programas, vivimos un momento dulce respecto a las políticas de educación o de sanidad o de justicia y se está en ese momento como universalizando todo de una manera pública y creímos que realmente iba a haber unos servicios públicos que dieran respuesta a todos estos problemas de la sociedad que en ese momento demandaba. Y digo esto porque realmente a los servicios sociales llega el fracaso de todas las demás políticas, de las políticas de vivienda, de las políticas de educación, de las políticas de justicia y llegan ahí todos los problemas que el fracaso de esas políticas conlleva. La crisis económica hace que se tambaleen de alguna manera todos estos derechos, empezando por el derecho al trabajo y acabando por, yo creo que lo estamos viendo todos, el tema de sanidad, el tema de educación. Y entonces estos programas de servicios sociales, lejos de abrandarse para cubrir los huecos que dejan las demás políticas, lo que hacen es que se contraen diciendo que la crisis obliga a que no haya ese estado del bienestar que alguien creyó que teníamos en algún momento. Y estos programas primero no se dotan y luego no se adaptan. Porque no se adaptan a la magnitud del problema. Realmente esas personas que decía yo que utilizaban servicios sociales en los años 90 se multiplican exponencialmente cuando ha empezado la crisis, cuando falla realmente el trabajo. Y entonces al no dotarse económicamente es lógico que no pueden abarcar el problema tan grande que se genera en este momento. Por otra parte no solamente no se adapta económicamente, sino que no se adapta a las características de la sociedad que está demandando esto ahora. Yo digo que no se adapta, por poner un ejemplo, hacen una definición de familia que es la familia que funcionaba en los años 80. Ahora mismo la sociedad ha cambiado y las familias son muy diversas, que no se ajustan a los programas. Cuando tú llegas allí con una familia que no es la habitual, pues ya colea por todos los sitios, no saben cómo encajarlo en esos cajones tan cuadrados que tienen ellos. Yo digo esto de las familias porque yo por ejemplo personalmente tengo un nieto que tiene cuatro abuelas, se llama Pepe, y tiene sus abuelas correspondientes y las abuelas de sus hermanos. Todo eso no encaja en la... y además domina a las cuatro, no creáis que... Entonces todo eso no encaja en los cajones que tiene en servicios sociales de cómo tiene que ser una familia. Y luego en Castilla y León concretamente no se adapta tampoco al espacio. No se hace ningún esfuerzo por intentar comprender que somos una comunidad muy grande, muy separada, muy envejecida, muy despoblada, y entonces no se adapta a esas necesidades que realmente tiene el espacio. Yo voy a hablar de realmente lo que llevo viviendo cuatro, voy a decir, casi cinco años, respecto a la lucha en la oposición con los servicios sociales de Medina del Campo. Y como experiencia, tampoco tengo mucho conocimiento de otras realidades, pero me parece que se puede trasladar a otros sitios. Es habitual, por lo menos en lo que yo digo, la repetición de pequeños programas dirigidos a colectivos muy concretos, este tipo de colectivos que decía antes, que lejos de integrar excluyen. Yo voy a poner un ejemplo. Los viernes en el centro cívico de Medina del Campo hay una ludoteca dirigida a chavales, a todos los chavales de Medina del Campo, sin excepción, que tienen juegos, reintelar en internet, no sé qué, no sé cuál. Y en el mismo sitio, en el mismo espacio y a la misma hora, hay un programa de integración social de jóvenes de familias desestructuradas, como había hablado antes, entraría este nieto mío concretamente, donde diez chavales, aparte de los chavales de todos, con una empresa a la que se contrata, hacen juegos ya especiales para niños de familias desestructuradas. Cuando en el mismo sitio, a menos de tres metros, hay un espacio con la misma actividad, pero de niños. Eso desintegra en vez de integrar. Y este tipo de actuaciones, que son variadas, se siguen contratando, o sea, están externalizadas, se contratan a empresas especializadas en esto, que se han montado estos chiringuitos que año tras año se van perpetuando. Bueno, estos son pequeños programas, pero yo, y por concretar un poco la charla de lo que estamos hablando, y lo que yo creo que realmente llega más a la población en estos momentos de crisis, son tres grandes programas que realmente se tienen en servicios sociales, que es renta garantizada, ayudas en situación de emergencia social y ley de dependencia. Creo que son los tres grandes programas de los que podemos hablar hoy y luego yo voy a dar nada más unas pinceladas y luego, pues si queréis, nosotros profundizamos en alguna cosa. Renta garantizada de ciudadanía prácticamente está funcionando en todo el territorio nacional. Pero se desarrolla ante la necesidad desde las distintas comunidades autónomas individualmente. Y al no ser una ley general, pues se va haciendo cada uno como le conviene o como necesita en ese momento. De manera que, por ejemplo, en el País Vasco atienden un 34% de la población, mientras que en Castilla-La Mancha nada más es 1,4% de la población lo que atiende. Y no creo que tengan más problemas en el País Vasco que en Castilla-La Mancha. Esto quiere decir que es muy desigual en las comunidades autónomas. Se atiende desde la Junta de Castilla y León. No tiene municipalizado los servicios, pero se ofrece desde los municipios. En Castilla y León se pretende garantizar unos ingresos de un 80% del IPREN, siendo una persona nada más. O sea, 426 euros garantizar de ingresos. Y, depende de cómo sea la familia, puede llegar hasta 1,30 del IPREN, o sea, hasta 692,26 euros. Bueno, esto a todas luces es escaso, pero si se garantizara, si se tuviera la garantía de que todas las personas lo recibieran, pues bueno, se podría hablar de incrementarlo o de hacerlo de otra manera, pero cubriría muchas necesidades. Esta prestación tiene un carácter de derecho y debería cubrir en este momento a cientos de personas, pero en la práctica como cumple el cometido. O sea, no apenas si en Castilla y León hay un 5% de la población que lo recibe. ¿Por qué no llegan estas políticas realmente a cubrir el espacio que en principio sobre el papel ofrecen? Pues en principio esta renta garantizada, la primera característica que tiene es que se demora. Se demora en su concesión, o sea, una persona que la solicita tiene que demostrar que cuando la solicita, en ese momento, no tiene ningún recurso para seguir adelante. Y la Junta de Castilla y León tiene tres meses para contestarle. Agota los tres meses, siempre agota los tres meses, pero, claro, esa persona o esa familia tiene que subsistir tres meses. Pero aparte de los tres meses, puede tardar otros cuatro meses. O sea, entre seis y siete meses se está tardando en dar resolución a las personas que demuestran en ese momento que no tienen otro ingreso. Esto luego cuando lo van a cobrar, claro, se pagan los atrasos desde tres meses. Pero, claro, esta demora hace que no sea efectivo como solución a los problemas de las personas. Luego es de difícil tramitación. Se piden una serie de requisitos que, sobre todo en personas extranjeras, es imposible. Nosotros hemos tenido casos en Medina en que la jurídico de CEAS ha intentado conseguir los papeles que se le piden a los extranjeros para que demuestren que no tienen ninguna propiedad de su país y ha sido imposible jurídicamente, ni con embajadas ni sin embajadas, porque hay muchos sitios donde lo que se les está pidiendo ni siquiera existe. El papel que se les pide no existe como tal papel. Y luego, otra cosa que a mí me parece que es muy negativa es que es una prestación familiar. O sea, no se da a la persona, sino a la familia, entendiendo como familia, pues lo que estábamos diciendo. Una unidad, como decía Franco, una unidad de destino en lo universal. Nada más se les da a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, y esto yo he vivido un caso concreto, una persona que está casada, una persona nacida y criada en Medina del Campo, o sea, autóctona, que está casada con un chico marroquí que no es capaz de coger los papeles esos famosos que estamos hablando, pues pierde su derecho porque tiene que tener derecho el total de la familia. No puede ser unos sí y otros no. Tienen que ser todos. Y entonces, pues una persona, como ya digo, puede perderlo simplemente porque no puede encontrar la... porque no puede encontrar los papeles. Otros casos es en esto de las familias que se define familia siempre diciendo quiénes son los que viven en el domicilio familiar. Esto también lo he vivido yo directamente, no es una cosa que se inventa uno. Un padre... Es muy habitual que madres viudas o separadas acojan en su domicilio a hijos con ya familia que están en una situación de pobreza en ese momento, porque no cobran o lo que sea, dejan su casa y vuelven a casa de esa viuda o separada que tiene una pensión. Bien, pues cuando se va a hacer este cómputo, la pensión de esa viuda dice que son ingresos familiares de la familia que ya tiene hijos, con lo cual ya no tienen derecho a pedir la renta garantizada. De manera que esa madre que acoge a una familia entera de sus hijos en casa, tiene ya la obligación de mantenerla con su propia pensión, mantenerla íntegra. Mientras que si esa viuda no fuera viuda, sino que hubiera la suerte de que no se hubiera muerto el marido, serían dos unidades familiares distintas. O sea, pasan a ser una unidad familiar junta cuando es una persona sola la que recibe la pensión o la que está trabajando, puede estar en activo. Eso hace que hay casos, muchos casos, que no tienen atención a la renta garantizada precisamente porque su situación es tan mala que han tenido que abandonar su domicilio. Y luego dificulta el acceso al empleo. Porque, claro, alguien que haya gastado siete meses en que se le reconozca este derecho, ¿cómo se pone a trabajar en un empleo de los que están ofreciendo ahora? ¿Un empleo de quince días o un empleo de un mes o un empleo por horas? Nadie va a decir voy a aceptar algo. Sí, porque automáticamente esto se corta y hay que empezar el trámite desde el principio para volver a solicitarlo. O sea, esto es un poco como efectivamente si a alguien le ofrecen un empleo cuando está cobrando la renta garantizada. Como el empleo no sea un poco majente, vamos a decir, no lo va a aceptar. Es que no lo aceptaríamos nadie. Y luego, por otra parte, quedan excluidos todos los autónomos porque esta renta garantizada compensaría. Vamos a poner una familia que en un momento determinado está cobrando 200 euros de renta de trabajo. La renta garantizaría hasta los 600, ¿no? Pero si eres autónomo, los autónomos siempre cotizan por una base superior a los 600 euros. Y aunque no hayan cobrado nada esos meses, aunque esté paralizada completamente la actividad, ellos siguen cotizando por esa base mínima. Con lo cual no pueden justificar o no se les acepta la justificación de que no tienen ingresos porque los ingresos se justifican por la base de cotización. Con lo cual quedan excluidos. Y quedan excluidos pues, por ejemplo, en las zonas rurales donde estas pequeñas pagas serían, porque claro, 400 y pico de euros en Valladolid, pues a lo mejor no. Pero si vives en la seca y tienes un cacho huerta, igual tiras para adelante. Podría ser, ¿no? Pero no tienes que tener propiedades, no tienes que tener coche. Por ejemplo, el hecho de tener un vehículo que es lo que te garantizaría poder volver a estar en el mercado de trabajo, pues tienes que prescindir de él porque si lo tienes no te dejan echar los papeles. En fin, lo complican de tal manera que parece que sí que hay un programa, que sí que hay un recurso, pero la gente no llega al recurso. Y sobre todo no llega por una cosa, porque no hay difusión. Porque la gente no se cree ni siquiera que lo pueda solicitar. Y no sabe cuál es su derecho auténtico y entonces, pues al no haber difusión, mucha gente no se entera realmente de lo que hay. Luego tenemos este otro programa que decía yo de ayudas en situación de emergencia social. Yo cuando lo vi la primera vez como puesto sobre el papel, a mí me pareció que era una herramienta útil para muchos de los problemas que yo conocía reales. Esto va a funcionar bien. Me dije yo, a mí esto va a ser bueno para la gente. Sobre el papel, por ejemplo, tiene una cosa muy buena que es compatible con cualquier otra prestación o incluso con la renta garantizada. Que esta renta garantizada algunas veces es incompatible con el paro, por ejemplo, y puede haber un paro muy pequeño y no se compatible. Pero estas sí, estas ayudas de emergencia social sí son compatibles, son compatibles con todo. Es inembargable, que esto también es un problema, porque como tú tengas un problema con el banco, nada más que te entre un dinero te lo chupan, eso está claro. Entonces, esta es inembargable, esto también es bueno de esta ayuda. Se considera como derecho, quiero decir, tú cumple los requisitos y tienes derecho a ello. Y si no te lo dan, puedes volver a reclamarlo. O sea, que eso también era bueno. Es finalista. Quiere decir que nada más se da para cosas concretas. La renta, la luz, pero cosas concretas que te llevarían a una exclusión social. Por supuesto que no pagas la renta si te quedas en la calle, ya puedes poner el dinero que te dé la gana luego que eso no tiene solución. Pero hay otras cosas, pues otras cosas que podrían ser necesarias, pero sobre todo se está dando, por lo menos en lo que yo he visto, en alquileres o también se puede aplicar a hipotecas, a préstamos hipotecarios o a cosas de energía. Eso está bien. Y se tiene que resolver en un mes. O sea, aquí, si en un mes no han resuelto, automáticamente tienes derecho a la ayuda. Esto también es muy bueno respecto de la renta garantizada. Pero luego fuimos a la práctica. Fuimos a la práctica y lo primero, claro, está un poco dotada. Eso es una cosa que es muy vital. Y luego, aunque esto se hace en el ámbito de la Junta de Castilla y León, esto se desarrolla en cada municipio. En cada municipio dicen si sí o si no, no llega a la Junta de Castilla y León. Y recientemente el Procurador del Común hizo un informe llamando la atención a los ayuntamientos y a las diputaciones porque, claro, esto no se lleva a efecto lo mismo en Mediodaliz que en Medina, que en Valencia, que en la Diputación, que tal. Y se necesita homogeneizar. Y aunque la Junta da todos los... cómo se homogeneiza esto, pero al final cada uno lo aplica, depende cómo le conviene. Y por otra parte, es una prestación familiar, también como decía antes, entendiendo familia, por lo que estamos diciendo. Y tiene itinerarios de inserción. Y tiene itinerarios de inserción familiar. Esto... yo creo que hay que tener en cuenta que los nuevos pobres no son los pobres que teníamos antes. Hay gente que tiene su carrera terminada, tiene su familia hecha, tiene... o sea, no está en la exclusión social y no tiene ingresos. Esto es de lo que estamos hablando. Entonces, cuando te ponen un itinerario de inserción, que en donde una empresa, porque esto todos los itinerarios los llevan a empresas, te dicen qué es lo que tienes que hacer para hacer un currículum. Cuando tú tienes acabado física cuántica, pues claro, llega un momento en el que... Por otra parte, yo reconozco que a los por situaciones en los que sí que esto de los itinerarios de inserción pudiera ser bueno. Pero, por ejemplo, en esto de las ayudas en situación de emergencia, esto también lo he visto yo de primera mano y os juro que yo lo defiendo en una mesa y a mí no me entiende nadie lo que estoy diciendo. Pero una familia que consigue que le digan que sí a su derecho a que le paguen esos dos meses o esos tres meses la renta de casa, puede tener un muchacho de 18 años que tiene un itinerario de estos y dice que no le da la gana ir. Porque puede pasar. ¿Cuántas veces? Y no tienes que estar muy en exclusión social para que te digan un hijo que vayas tú si te da la gana. Bueno, pues esto es motivo para que se le quite lo que es la red del alquiler. O dentro de la familia, el padre o la madre tienen otra serie de problemas, los que sean, y no han ido a fichar el paro. Pues esto es motivo para que no se te pague el alquiler, que tiene reconocido como derecho. Y no es que pueda pasar, no, es que pasa. Y luego, la falta de ingresos no justifica la necesidad. Vamos a decir que puede haber gente que no tiene ingresos pero tiene un pequeño recurso pues porque su padre o porque ha vendido una casa o porque no, no. La falta de ingresos no significa que puedas cobrar esto. Tiene que ser que realmente no tengas nada. Si no, la falta de... Llevamos ahora, hoy, lo hemos metido en el Ayuntamiento de Medina del Campo, el caso que, cómo se resuelve en Medina. Si tú, por ejemplo, esto que contaba yo antes de la renta garantizada, llevas cuatro meses esperando, bueno, los otros tres, o sea, siete meses esperando a que te lleve la renta garantizada y has conseguido sobrevivir, que no es fácil, pero lo has conseguido, pues entonces te pueden llegar, pasado mañana, dos mil euros de los cuatro, siete meses anteriores que has estado sin prohibir nada. Pues automáticamente, nuestra coordinadora de servicios sociales entiende que tú tienes dinero, puesto que tienes dos mil euros que te acaba de dar la Junta de Castilla y León. Y aunque tengas el derecho a que te ayuden a pagar el alquiler, ya no te lo van a pagar. Y lo pone por escrito y lo firma la alcaldesa y dice, esta persona no tiene derecho porque yo, la primera vez que lo leí, creí que era que le había tocado la lotería, pero no, era que había recibido lo que la Junta injustamente le había retenido durante cuatro meses. Bien, pues esto también pasa esto. Y hay que justificar la exclusión. No solamente, o sea, esa situación te tiene que poner en situación de exclusión, no solamente de pobreza. Y claro, esto lo tiene que determinar una trabajadora social. Y yo tengo que decir que a lo largo de estos cinco años he conocido gente extraordinaria, profesionales, trabajadores sociales, pero tengo que decir que también he conocido gente completamente insensible, que se ha endurecido a lo largo de esos años de trabajo y que desde su posición de cobrar casi 3.000 euros mensuales efectivamente no reconoce el dolor ajeno y pasa. Y esas personas son las que tienen que determinar que eso es o no exclusión social. En Medina, por ejemplo, que yo tengo hablado con gente de aquí de Valladolid, de servicios sociales y me han dicho que no. Pero Medina, el hecho de haber pedido una vez, haber recibido una vez esta ayuda, porque la ayuda, no sé si lo he dicho antes, puede llegar hasta 3.100 euros. Es una cantidad. Bueno, pues el hecho de haber pedido cualquier cosa antes, se puede utilizar para negarlo a la siguiente vez que lo pidas. Voy a poner un ejemplo. A principios de curso, muchos padres van a pedir, por favor, en estas ayudas de necesidad social, y yo entiendo que lo es, es la mayor necesidad social, es que nuestros hijos vayan al colegio en condiciones de igualdad con los demás niños y entonces van a pedir los libros. Y la respuesta de las trabajadoras sociales es no, vete a pedirlos a Cáritas. ¿Por qué? Porque si tú ahora pides y te damos 100 euros para libros, si al mes que viene no tienes para pagar el alquiler, que son 300 y pico euros, ya no te lo vamos a dar, porque ya te hemos dado una vez. Esto está fuera de la ley completamente, pero quien está encargado de difundir esta ayuda es precisamente el que convence al usuario de que no la pida, de que no la pida y efectivamente no la pide. Creo que, casi lo he dejado dicho, pero la apuesta o el empeño que han puesto los servicios sociales en coordinarse con lo que ellos llaman el sector terciario, que es en puro y duro la caridad, nos pone a los usuarios en una situación de pedir, si no es de rezar, digo, porque a Cáritas a veces exigen también esos itinerarios y ese clientelismo que algunas veces se utilizan para... Yo creo que sí que hay que coordinar, que no se pueden dar los mismos servicios desde todos los sitios, pero si a ti desde... me parecería lógico que desde Cáritas mandaran a la gente que fuera a servicios sociales, pero si desde servicios sociales te mandan a Cáritas, tienes que ir con la garantía de que ahí se te va a dar la respuesta, porque desde el municipio se dan partidas a este de dinero, a este sector terciario, y debería tener una obligación que no fuera caridad, que fuera obligación. Luego, y por concretarlo, esto de... ¿Qué? Cinco minutillos. Cinco minutillos, no me va a dar tiempo a nada, si yo creí que no traía nada. Bueno, voy a decir una cosa sobre estas partidas, es que la partida del Ayuntamiento de Medina del Campo ahora mismo en estas ayudas de emergencia es de 100.000 euros. Partida que en principio era de 50 y conseguimos desde Izquierda Unida, en el último presupuesto que conseguimos sacar adelante, pues conseguimos que fuera de 100.000. Y tengo que decir que sobra, o sea, porque lo ha dicho la de servicios sociales. Y estamos hablando de una población de 20.000 habitantes con 2.700 parados, más del 70% de larga duración. Y estas ayudas con 100.000 euros sobran. Yo nada más lo pongo en comparación y lo pongo siempre, hay unas ayudas de ayudas sociales a los funcionarios del Ayuntamiento, que son aproximadamente 270, y claro, es una población activa, puesto que son funcionarios del Ayuntamiento, todos cobran. Y hay una partida de 50.000 euros entre los funcionarios, a la que tienen derecho, esas partidas que se gastan en gafas, en dientes, en tal y tal, donde todos los años falta. O sea, con 100.000 euros cubrimos la población entera de 20.000 habitantes con ese número de parados, y sin embargo, con la mitad no cubrimos el Ayuntamiento. Y sobre la tercera, que es de la ley de dependencia, voy a dejarte la ocuente José como se está haciendo, pero yo nada más quiero decir en un minuto de la ley de dependencia, de la ley de dependencia que yo para mí la ley de dependencia fue la ley que abrió las puertas de servicios sociales. Hasta que no vino esta ley, en servicios sociales nada más entraban los que entraban, esas características que había comentado antes. Pero aquí con la ley de dependencia entramos todos, porque todos, en cualquier momento, o tenemos cerca, o vamos a ser nosotros mismos, y se abrieron unas expectativas que en aquel momento visibilizaron el trabajo de muchas, muchas mujeres que realmente llevaban haciendo ese trabajo muchos años sin ninguna visibilidad y lo que ha pasado con los recortes, sobre todo el tema de sacar a los cuidadores de la seguridad social, creo que ha sido, no sé calificarlo, pero creo que además ha sido sobre una población que ni puede, ni tiene ganas, ni tiene tiempo, ni tiene fuerza de lo que lleva echado en ello precisamente para protestar porque se les hay, y es una fábrica de nuevos pobres, porque esas mujeres sobre todo que durante mucho tiempo cuidan a sus hijos o a sus padres o a quien sea, van a ser pues otra vez pobres porque no tienen, no han hecho derechos a una jubilación de su día, y bueno, nada más, si tenéis alguna pregunta, no hablas. Aplausos Bueno, muchísimas gracias por venir y por invitarme a hablar, Yo creo que es muy importante que tratemos cuestiones sobre política autonómica y además es muy interesante que sea la propia asamblea local de Valladolid la que plantea que se hable de política autonómica, porque muchas veces tenemos que ir llorando por las esquinas por ahí para que las asambleas nos dejen entrar a hablar de la política autonómica. Porque acá, ¿qué ocurre? En Castileo somos una comunidad muy grande, muy despoblada, no somos precisamente marinalera y eso, políticamente además, con lo cual Izquierda Unida normalmente somos asambleas, que normalmente somos asambleas más bien pequeñas, de 15 o 20 personas, y la gran mayoría de nuestros esfuerzos a nivel militante normalmente se concentran en el ámbito municipal, a mí al menos me ha pasado siempre. Porque, claro, la mayoría de los esfuerzos se tienen que concentrar ahí solo para garantizar el trabajo de la organización, y esto es normal. Y a mí me pasó hasta hace nueve meses que la verdad es que yo me preocupaba más bien poco por la política autonómica. Decíamos, bueno, todos los compañeros que ya se ocupan, que tiran con ellos y tal, y bueno, a mí, yo voy a hacer tres preguntas que me hicieron a mí en enero y yo no supe responder. A ver si, no sé si vosotros, por ejemplo, ¿alguien me puede decir tres proposiciones, no de ley, que haya registrado Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León en las Cortes de Castilla y León? ¿Tres? ¿Dos? ¿Una quizá? Yo no lo sabía, ¿eh? ¿Alguien me puede decir qué coño es una interpelación en las Cortes de Castilla y León? ¿Y qué interpelación ha propuesto Izquierda Unida en los últimos cuatro años? ¿O en el tiempo que he estado yo, vamos, de procurar? ¿Cuántas PNLs tenemos, por ejemplo, por periodo de sesiones, cosas de esas, no? Yo no tenía más dinero. Es decir, no tenía ni puños de la idea. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, tampoco me había interesado. Ni yo, ni de asamblea local, ni mis compañeros y tal. ¿Por qué? Porque estamos agobiados por el trabajo diario de sacar adelante la organización, de los concejales y tal. Y bueno, pues se habla un poco de política autonómica. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, que somos militantes, que somos gente comprometida, somos gente que nos creemos esto profundamente, que le dedicamos muchas horas, mucho tiempo, si nosotros tenemos unos conocimientos un poco así a sí de lo que hace nuestra propia organización en la política autonómica, imaginamos un ciudadano normal. Y ahí entro en el kit de la cuestión, en la preocupación central que estamos desarrollando en este momento desde las Cortes. Yo tengo una hipótesis de trabajo. Y es que hay un motivo por el cual el Partido Popular lleva gobernando tanto tiempo Castilleño. Y es que el gran éxito de la política autonómica de Castilleño ha sido conseguir que nadie hable de política autonómica en Castilleño. Es decir, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos la gente algo entiende sobre política municipal, porque le afecta, y lo conoce y sabe más o menos algo de lo que se hace. La gente sabe las cosas que hace el gobierno, porque sale en la tele principalmente, lo que sale en televisión, existe. Pero la gente habla muy poco sobre política autonómica. Cuando es donde nos jugamos, una parte fundamental del estado de bienestar, porque resulta que las competencias en educación, en sanidad, en servicios sociales y en otros cuantos temas están transferidas de otro. Y vivimos en cambio en una comunidad donde no se habla de esto. Es cierto, es cierto que lo más importante de esas políticas es la cuantía, y la cuantía no la elige la comunidad. Es verdad, de hecho voy a empezar por ahí, por la cuestión de la cuantía. Pero es verdad que la forma de desarrollar los presupuestos, de aplicar el gasto social, depende de una manera enorme de la política autonómica. Además, me la ha planteado una cosa muy importante. Y es que lo que tú puedes hacer luego en la escala municipal depende, en una medida enorme, de las decisiones que se toman en el ámbito autonómico. Por eso nosotros nos hemos planteado un trabajo, además de mantener el brillante trabajo parlamentario que han hecho los procuradores de Izquierda Unida desde siempre, que nosotros intentamos modestamente imitar, dentro de nuestras limitaciones, nos hemos planteado intentar hacer otra cosa también. Vamos a ver si conseguimos en cuatro años, nos vamos a marcar como objetivo, de aquí a cuatro años conseguir también que la organización se implique dentro de nuestras limitaciones de tiempo y nuestras carencias y tal, intentar implicar también a la gente en la política autonómica. Porque si nosotros no somos capaces de crear una política autonómica de toda la organización, que venga de las bases, que sea participativa y que tenga un mínimo de empaque y que tengamos una cierta conciencia de lo que es la política izquierdo en el ámbito autonómico, pues muy difícil te vas a convencer a la gente de que tenemos una propuesta autonómica. Hemos empezado por pequeños pasitos, siempre poco a poco. Hemos empezado por sacar un pequeño boletín electrónico, así que es una chuminada, pero que está bien porque llega de manera semanal o quincenal, llega la información de lo que vamos haciendo. Por cierto, si no llega alguien, os lo decís para apuntaros, porque como estamos empezando tal, llevamos ya desde julio, hemos empezado a sacarlo. Si alguien no lo recibe, que me pase el correo. En segundo lugar, estamos potenciando redes de cargos públicos, que es una de las cosas que llevamos mucho tiempo pensando. Estamos reuniendo a los cargos públicos de manera periódica. Hemos empezado por los diputados provinciales, hemos seguido por las provincias, nos hemos reunido ya con todos los concejales de Valladolid y queremos ir a una reunión por provincia y mes para que a lo largo de los próximos nueve meses consigamos reunir a los concejales de las nueve provincias. ¿Por qué? Porque uno se encuentra cosas, pues eso, como que el desconocimiento a veces de, no solo de la política autonómica, sino de la utilidad que puede tener la política autonómica por una asamblea de base. Os pongo un ejemplo. El otro día, en Zamora, fuimos a hacer un homenaje a Marcelino Camacho, lo que estuve allí con nuestro Paco Cuarido, Laura, Viñas, etc. Y una compañera de un pueblo me decía, tenemos un problema de una gestión de la Junta de Castellanos en un colegio. Pero bueno, como sé que no tenéis muchas intervenciones en el Pleno, en las Cortes, pues me da un poco de vergüenza contaroslo y molestaros por eso y tal. Porque sé que solo podéis poner una proposición no de ley por periodo de sesión. Y digo, compañera, compañera, ¿no? Podemos meter una proposición no de ley por periodo de sesión en Pleno. Pero en Comisión son infinitas. Y en Comisión las que empatan van al Pleno. Y en todo caso, todos metes preguntas, respuestas escritas, preguntas orales, y nos lo podemos pasar bomba. ¿Y eso para qué sirve? Pues para nada, porque tiene mayoría absoluta. ¿Pero qué utilidad tiene por una asamblea? Pues que te registramos la pregunta en un plazo de 24 horas, te la mandamos escaneada, y tú puedes presentar a los medios de comunicación que lo estás investigando, esperar a la respuesta. Es decir, que la respuesta sea una herramienta de utilidad para las asambleas locales. Es nuestro primer objetivo. Y estamos poco a poco creando una red para que los pueblos, los municipios y tal, los concejales sepan que nos pueden utilizar, que nos pueden utilizar. Y estamos consiguiendo un tiempo de respuesta, además, bastante rápido. ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos a medio plazo? Para empezar a plantearlo a lo largo de este año y con un objetivo a vista de uno o dos años. Ser capaces de constituir grupos de trabajo en materia de política autónoma. Es decir, en una palabra, las áreas. Las famosas áreas de elaboración colectiva, que son el ADN de Izquierda Unida y que es un elemento extraordinario de intervención política. Porque a veces nos ocurre que en las Cortes de vamos un poco a salto de mata y vamos un poco saltando en agendas que nos marcan otros. Que marcan el gobierno, marcan el PSOE, manda quien sea. Y de repente hay que firmar un cacharro por la unidad de España y nos negamos en un cisco de narices. Y de repente llega una PNL del PSOE y hay que tener posiciones. Pero tenemos que empezar a marcar agendas. Voy a poner algunos ejemplos a lo largo de la intervención. Empezando por la cuestión de los ocupa, que es políticas sociales. Por políticas sociales yo cuando me planteo la charla que me induce, lo que planteamos era no centrarse no solo en servicios sociales, sino hacer una definición amplia de lo que son las políticas sociales. En las políticas sociales se entienden tres principalmente. Educación, sanidad, servicios sociales y luego, por supuesto, focación a un culturaturismo, empleo, etc. Voy a hacer un pequeño repaso, pero voy a empezar por el principio, que es el problema central, que es la cuestión de la cuantía. Es decir, en Castileo, como en el resto de autonomías, los derechos sociales se recortan porque no hay dinero. Y hay un primer elemento en el que yo creo que tenemos que ser honestos. Y tenemos que ser honrados y plantear las cosas, agarrar el toro por los cuernos. Que es que en el marco del sistema económico que tenemos, esto no se arregla. No se arregla. Todos somos conscientes, pues somos anticapitalistas las personas que estamos aquí. Pero es importante. Lo digo porque ahora los nuevos partidos emergentes han creado una especie de idea de que cambiando el gobierno se arreglan los problemas. Eso no es así. Eso no es así porque no es lo mismo el poder que el gobierno. Se lo digan a chifras. No es lo mismo el poder que el gobierno. Ni mucho menos. Por lo tanto, lo primero hay que decir es que el problema central, que es que los presupuestos cada vez se recortan más en relación al Producto Interior Bruto, es una cuestión que no se soluciona simplemente gobernando. Eso hay que tenerlo claro. Si uno tiene una conciencia anticapitalista. Otra cosa es que cuando tú gobiernas lo puedes hacer mejor, lo puedes repartir mejor, puedes ser más transparente, puedes acabar con la corrupción, puedes hacerlo participativo, puedes hacer una mayor atención a los gastos sociales, puedes plantearlo de otra manera. Pero sin tocar los fundamentos centrales del sistema, aquí ni se acaban los problemas de los servicios sociales, ni se acaban los problemas educativos, ni se acaban los problemas sanitarios. De ninguna de las maneras. ¿Por qué? En primer lugar, pues aquí, como todos sabéis, lleva un tiempo cojando un discurso, el discursito de la recuperación económica. Un discurso preelectoral que se lleva manejando ya desde el verano pasado, preparando las elecciones europeas, y que finalmente ha ido cuajando como un chiriviri, poquito a poco ha ido cañándonos y ha ido impregnando. Que es un discurso que es falso. Primero porque no es verdad que las previsiones macroeconómicas se vayan a cumplir, es decir, no está tan claro. Por ejemplo, el Castillo y León plantea a la Junta de Castilla como si fuera el CID campeador que va a haber un aumento del Producto Interior Bruto de un 3,2% para el 2016. Ya la fundación de las cajas de ahorro lo ha rebajado al 2,8%. Con lo cual, las previsiones de creciendo macroeconómica no son las que se plantean. Pero es que además es mentira que con recuperación vaya a haber recuperación social. Es decir, en el supuesto de que el capitalismo terminara una fase de crisis cíclica, es falso que los derechos sociales se pudieran mantener. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que se llama la regla de gasto, es el texto de gasto, que es una normativa europea, que en nuestro país se aplicó gracias a la famosa reforma express de la Constitución Española de 1935, que todos conocéis, porque Zapatero además lo cuenta en sus memorias, que él estaba celebrando su cumpleaños, y le llega una carta de Trichet, del presidente de la Faceta Europea, que le dice ahora mismo o me adaptas el país para que pago la deuda y el control del déficit esté por encima del gasto social, o te hago una guerra económica. Y Zapatero promueve con el PP una transformación de la Constitución en menos de 24 horas para asegurar que el pago de la deuda esté por encima de todo lo demás. Y esta regulación genera, a través también de otra serie de normativas europeas, uno de los muchos elementos que contiene esta regulación es lo que se llama la ley del techo de gasto, o la regla de gasto de las unidades autónomas, que quiere decir que cuando tú planteas un desarrollo muy resumido, muy en titulares, digamos que las previsiones de crecimiento presupuestario tienen que hacerse en base a un coeficiente que se hace sacando la media entre el desarrollo del PIB y el PIB de los últimos 5 años, el PIB presente y los próximos 4 años. Esto es lo que quiere decir, que si el PIB crece esto, la media, como tú vienes de una situación de recesión, la media al ir con los 5 años atrás, si el PIB crece esto, lo que tú puedes crecer es esto, siempre, porque la media contempla los 5 años atrás. Es decir, es un cálculo que se hace pensando en comprar el déficit, en comprar la venda, pero no en recuperar. Porque si el PIB, en una situación de supuesta recuperación real, si el PIB crece esto y tu presupuesto crece esto, quiere decir que el sector público retrocede, es decir, aumenta el sector privado. Es decir, es una tesis neoliberal y punto. Ante lo cual, en una situación de supuesta mejora de las cifras matura económica, nuestros presupuestos no consiguen subir tanto. De hecho, habéis visto a Herrera, que nos decía que ha subido los presupuestos. Además, es mentira, pues le han quitado pasta de unos créditos que al final tiene que meter atrás de una lanzadera del Banco Europeo de Inversiones. Es decir, que es mentira que hayan crecido. Pero lo cierto es que si tú analizas el gasto en relación al gasto, en relación al PIB, los presupuestos han disminuido. Incluso en las supuestas carteras donde había subido. Es decir, Herrera decía, que han subido los presupuestos y, sobre todo, en sanidad, en educación y en los sociales. Pues mentira, el gasto en relación al PIB ha decretido. Ha bajado. Y en las poquitas carteras donde ha subido un poquito, sube solamente porque sube el Producto Interior Bruto. Y además, no ha repercutido en mejoras sociales, como voy a explicar ahora. Nosotros manejamos un informe, que no os voy a narrar, pero es un informe muy interesante que lavo del profesor Lorenzo Rivilla en la Universidad Oviedo, que es un estudio de los últimos ocho ejercicios presupuestarios en Castilla y León. Es decir, desde que empieza la cinta. Y tiene un par de conclusiones muy interesantes. Una de las conclusiones es que la necesidad de financiación de la comunidad está en 5.700 millones de euros. Que para poder cumplir, esto significa que por cada 100 millones de necesidad financiera, la Junta de Castilla y León debería contrar créditos por valor de 162, para no tener ahorra. Por cada 100 euros de necesidad financiera, habría que contrar créditos por valor de 162. Y por cada año, que no es una media, de un 5% del presupuesto del total de obligaciones reconocidas netas sin pagar. Que no es tan alto, pues si compramos con otras comunidades, pero no está. Unos 500 millones de euros por ejercicio presupuesto y le quedan la hoja. Es decir, en definitiva, aquí hay una bola de nieve económica, que además esto cuando lo solté en el discurso de presupuesto, no me lo rebate un idios. No se atreven a plantear esto. Lo que quiere decir que por mucho que hagan aquí maquillajes y que hagan juegos con cifras, en el marco de este sistema económico, con el control de déficit y con las normativas europeas que tenemos, no hay salir. Sencillamente. Y esto es importante entenderlo desde el principio. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. Claro que sí. En modelos de gestión, en modelos de ahorro, hay una reforma fiscal. Ahora voy a plantear alternativas que propone Izquierda Unida, pero vamos a coger el toro por los cuernos y empezar por el principio. Entonces, los presupuestos pasteles lo que plantean es que los ingresos no financieros pasan de ser un 18% del Producto Interior Bruto con 15,4% ahora en 8 años. Es verdad que hay un ligero aumento respecto al año pasado, pero de la situación que había antes de la crisis. A la que hay ahora, ni punto de comparación. Hay un aumento empírico de ingresos respecto al año pasado, que es de una décima y está muy alejado de 3 puntos respecto a 2008. Con lo cual, los recortes van a ser estructurales. Aunque nos vendan que hay un ligero repunte, es mentira. No es posible retroceder la situación de recortes que se han vivido. Y además, el aumento de los ingresos se absorbe por el objetivo del déficit. El objetivo del déficit, que era de un 0,7% en el 2015 y va a reducirse al 0,3% en el 2016, esto significa que un objetivo del déficit cae más bajo o los ingresos que puedas tener, por más que suban un poco, se les va a supar esto. Con lo cual, la situación es bastante desesperante. Comisiones Obreras plantean una cifra. Planteaba que haría falta un aumento de 1.300 millones de euros en uno de sus informes para recuperar el gasto en relación al PIB que había antes de la crisis. Un aumento de 1.300 millones de euros. O sea que estamos absolutamente lejísimos de poder alcanzar. Ni se nos ocurre. El Consejo Económico Social también ha hablado de la preocupación por el escaso margen, cito literalmente, han hablado de su preocupación por el escaso margen para recuperar los recursos presupuestarios desde la crisis. No leo las citas que tengo enteras porque si no, os masacro y esto en media hora no lo hago ni de par. Entrando por cuestiones, por ejemplo, políticas de empleo. Lo que nos dice la Junta de Castilla y León es que se van a crear 18.000 empleos el año con un par. Y lo plantea, eso es optimismo. Es decir, su mejor cifra son 18.000 empleos. Por cierto, lo que no toca de ninguna manera en sus previsiones ni la temporalidad ni la parcialidad. Sabéis que tenemos en la creación de empleo en Castilla y León tenemos un 90% de precaria laboral y un 60% de parcialidad. Con lo cual, lo que antes era el empleo de 1.500 euros se están convirtiendo en dos contratos de 500 euros y un parado. Esa es la creación de empleo que estamos viviendo. Las presiones de la Junta más optimistas hablan de un 20% de par, que es una rebaja desde donde estamos, es decir, un paro estructural salvaje. Y además de las situaciones que encontramos por ahí. Por ejemplo, sabéis que en la Renault hay gente que está haciendo ya trabajadores temporales que está haciendo turnos de 12 horas. Por el mismo sueldo que tenía uno de 8 o menos. Es decir, que estamos en contra de una situación jodida, con un 50% de paro juvenil, un 30% de parados mayores de 45 años. Es decir, una situación complicada. Claro, ante eso, ¿qué se podría hacer? Pues, claro, ¿cuál es la propuesta de Izquierdonía Central sobre esto? Con la transformación del modelo productivo. ¿Cómo? Pues es muy difícil, es muy complicado, pues es la orientación que hay que tomar, ¿no? Comisiones de Obras, por ejemplo, plantea algunas propuestas que son muy interesantes en la apuesta por lo que ellos llaman los sectores no deslocalizables. Es una idea interesante. Es decir, en vez de bajar los sueldos y bajar las condiciones laborales para que venga una multinacional, que a continuación se va a Rumanía y encima presiona para que ellos siga bajando, etc. En lugar de entrar en esa dinámica, pues lo que plantear es sectores que sean más difíciles deslocalizar. ¿Qué tres sectores tiene Castellarón que no son deslocalizables? O sea, que son endógenos de aquí. Se nos ocurre entre nosotros. Siempre enfocamos en torno a agricultura ecológica, enseñanza al español y aprovechando el mundo. Agricultura ecológica, ¿por qué? Porque tenemos la comunidad autónoma con más aumento de la demanda de agricultura ecológica. Es Madrid, es limítrofe, y está consumiendo productos de agricultura ecológica de La Rioja, Navarra, Euskadi, Andalucía, etc. Y aquí resulta que le dedicamos un 0,5% del territorio agrícola a este tipo de agricultura, que además es más amable con el consumidor, que además la demanda no se basa tanto en el precio como en la calidad del producto. Bueno, porque nos permite cosas, nos permite cuestiones. Tenemos a la gente muy válida con esto, tenemos concejales que trabajan estas cuestiones y que se puede hacer un proyecto, yo creo, interesante y que además permite desarrollar un pequeño tejido agroindustrial de media escala, que te permite comarcalizarlo, de industria de proximidad, bueno, yo creo que permite cosas interesantes y se hacen inversiones en logísticas y se hace un buen plan de transformación del campo, etc. Eso a las juntas pasas, pero tenéis que, en el tierra de sabor, te empañas. Segundo, la ansiedad del español, por motivos evidentes, por motivos evidentes. Más fácil, yo lo siento, yo sabes que quiero mucho Andalucía, a mi novia es de Sevilla, etc., pero aprender español en Cádiz y para un chino, pues no, pues no, aprender en Valladolid mejor, o en Salamango que salgan un poco leístas y tal, pero bueno. Pero es un sector claramente no deslocalizable. Es un sector que además aumenta, sobre todo el mercado asiático, chinos, indios, etc. Y ahora, ¿qué hacemos? Al Castillero se pega a las ciudades entre ellas, tenemos la pelea entre Valladolid y Salamanca, a tortazo limpio, en lugar de hacer un plan desde la Junta de Castillero para potenciar el sector, que además está ligado a amplio cualificar, ¿no? Mucho joven universitario que puede tener una salida buena. Tercer sector, aprovecha de montos, ¿por qué? Porque somos la región con mayor superficie arborea del país y una de las mayores superficies de Europa. Esto hay que decir que se puede potenciar toda una gran cantidad de recursos, ¿no? En torno a ello, para crear empleo, fijar población y por lo tanto, también aumentar los ingresos de la comunidad, ¿no? Desde la silvicultura, trufa negra, setas, etc. hasta, por ejemplo, la biomasa o la cuestión de la astilla, del pelé. Sabéis que en Castillo no hay una puñetera fábrica de la astilla W35G50, que son las cosas que tengo que aprender últimamente. La astilla W35G50, que es la astilla que se usa para calderas medianas, pero tiene un grado de humidificación, yo esto lo tenía en la puta vida hace un año, tiene un grado de humidificación tal que es la correcta para calderas medianas. Esto ¿qué quiere decir? Que tenemos que mandar la astilla soriana, por ejemplo, el vino soriano, la mandamos a Madrid, a que hagan el pelé, nos lo manden de vuelta y lo vendemos. Esto es absurdo, esto es absurdo. Y además es una industria pequeña, ¿no? Una industria mediana. No es la gran arroindustria centralizada en las capitales, sino que es un tipo de industria que permite crear industria a nivel comarcal, ¿no? Lo cual encaja con nuestro modelo de ordenación de territorio, ¿no? Bueno, cuestiones que se pueden hacer. Yo esto se lo dije al PP, me dijeron que estaba zumbado, que esto era filosofía, que no sé qué, que no son realistas, que son gente que... bien. Bueno, me salto algunas cuestiones. Por ejemplo, en propuestas de política fiscal, insisto que estoy planteando el problema central de las políticas sociales, que es la ausencia de dinero, ¿vale? Que es la ausencia de dinero. ¿Se puede plantear una reforma fiscal en Castilla y León? Sí. ¿Suficiente? No. No. Es decir, con los datos que tenemos ahora mismo, es verdad que hay diferentes criterios, pero hay una propuesta que hace Comisiones Obreras, que es extraordinaria, y una reforma fiscal, pues, muy bien trabajada, que plantearía un aumento de los ingresos en 608 millones de euros, ¿no? Entre reformas fiscales y también reducción del gasto en determinadas cuestiones, ¿no? Con 600 millones de euros, si nos fijamos en las necesidades de crédito de la comunidad, bueno. ¿Llegan estos 600 millones de euros para alcanzar los días de gasto en determinada crisis? No. ¿Qué pueden permitir? Hombre, pueden permitir muchas cosas. 600 millones hacemos cositas, ¿no? Hacemos cositas. Luego os contaré alguna cosa, ¿no? Pero por no ser tan chapa, por ejemplo, un ejemplo. La última pelea que tuve en el pleno del martes, ¿no? Con la consejera de Familia de Valda de Oportunidades, que es una consejera que es muy tranquila porque tiene la joya de la corona, ¿no? Es la consejería que más sube, tira la renta garantizada, pues es como la guay, ¿no? De la película, ¿no? Y yo le hice una pregunta muy sencilla. Le dije, ¿qué planes tenéis para la gente que va a pasar frío en invierno? Es decir, la pobreza energética. Y me soltó una chapa sobre el plan de atención a las familias, red centinela, no sé qué, bla, bla, bla. Y me dijo, respecto a la pobreza energética, adoptaremos medidas. Es decir, ¿qué medidas vais a hacer? Respuesta, vamos a hacer medidas. El turoreplica y dice, miren, a mí usted me dijo un dato en una comisión, que es que tenían un plan, cuando hubo unos acuerdos con Iberdrola y que ahora van a ampliar la Endesa, que en este momento alcanzan casi 8.000 personas, ¿no? Según la encuesta de calidad de vida del Instituto Nacional de Estadística, en Castilla y en la ley 59.000 hogares con pobreza energética. 59.000. Con lo cual, a mí no me cuente cuento, aquí hay 52.000 hogares que van a pasar frío en invierno, según el INE, no según el mundo obrero, según el Instituto Nacional de Estadística. Nada va a hacer plan, etc. Esto es lo que hay. ¿Cuánto cuesta el invento? ¿Cuánto cuesta solucionar la pobreza energética? Hoy a día voy con un botón, 64.000.000. Con una reforma fiscal nos da, a veces, esa cantidad. ¿Vale? Con lo cual se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Ahora, ¿solucionar pruebas estructurales? A mi juicio, no. A mi juicio, hay que verlas. Es decir, con las previsiones del gobierno terreno, la Europa que tenemos, la ausencia de capacidad, no. Pero se pueden hacer cosas, ¿no? No os meto mucho rollos en la propuesta de reforma fiscal, pero hay muchos elementos. Bueno, la actuación sobre el tramo tonoico del RPF, la limitación de las deducciones, etc. Una propuesta, por ejemplo, que planteamos siempre, es el tema de los impuestos sobre la grande superficie, ¿no? Esta grande superficie se considera a partir de 2.000 metros cuadrados en área urbana o 1.500 en área urbana, en el municipio de los 20.000 hay tantos, ¿no? Es un impuesto que han sido de otras comunidades, se llama Potencia Artequino Comercio, sabe del impacto de las grandes superficies, que es inmenso, el impacto ambiental, el impacto social, el impacto de competición en horarios, bueno, lo sabéis, no me voy a engañar. Para que veáis lo que os cuento, que cuando hablo de Europa y hablo del modelo económico, resulta que la Comisión Europea ha amenazado con prohibir ese impuesto, que ya tienen varias comunidades autónomas de nuestro país amenazado con prohibirlo. Eso es una amenaza que es una prohibición de facto, porque el problema es que la comunidad lo aplique, ya va con el riesgo de que se lo vayan a prohibir, ya que un ayuntos lo obliguen a devolver lo que ha recaudado, ¿no? Con lo cual ya un primer problema. Claro, la Comisión Europea hace esto bajo presión de la patronal de las grandes superficies que tiene sede en Suecia y que presiona a través de sus lobbies a la Comisión Europea y hace el razonamiento de que creen que este impuesto podría ser prohibible porque sospechan que se hace para potenciar al pequeño comercio. Lo que habéis pagos, ¿no? Los han descubierto. Los sorprendentes que hayamos en un mundo en el cual se puede argumentar eso. Y donde se puede argumentar es que la Comisión Europea tiene un impuesto que potencia el pequeño comercio frente a la gran superficie, es para ellos inmoral. Esa es la Europa que tenemos, ¿no? Bueno, me salto un poco los apartados estos de Fiscalía, luego podemos entrar un poquito más en profundidad si caemos, ¿no? Entonces, como decía, el gasto público sigue perdiendo peso, un 18% al PIB, en 2008 bajamos al 15,7% y en las consejerías sociales, ¿no? Entrando en políticas sociales, en mentira aumenta el gasto. Pues el gasto en relación al PIB no crece, ¿no? En el caso de educación y familia no crece, en el caso de salida sí crece un poquito un 1% nominal, pero no va a tener impacto ahora del impuesto. En el caso de educación, por ejemplo, pues lo que encontramos es que el pequeño humildo que hay se lo va a comer, la devolución de la parte de la paga extra que se ha aprobado, pues creo que estamos encantados y deberíamos que se devolviera entera, ¿no? Y el aumento del 1% del salario, pues creo que prefiríamos que se aumentara más. O sea, no es una crítica a eso, pero el problema es que se va a chupar el aumento que hay. Es decir, el pequeño aumento del presupuesto se va a ir por ahí. Es decir, en el caso, me ha contado, en el caso de un colegio con cucarachas, con baños que no se atrena de entrar, ¿qué tal? Pues eso va a ser igual, ¿no? Deje arreglar alguna cosilla así muy gordita, pero ya estáis. Seguiremos encontrando tuercas en la sopa y esto es lo que hay, ¿no? De hecho, la evolución de ante la crisis ha ido del 3,75 al 3,4 en educación en relación a la crisis, ¿no? Con lo cual la caída es grande. Según comisiones, haría falta un aumento de 300 millones de euros para alcanzar el gasto en educación y revertir los recortes sociales que han supuesto la disminución de 1.600 docentes desde que empezó la crisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las medidas que se puede operar ahí, como todos saben, es la reducción de externalizaciones, ¿no? De las 900 y pico enmiendas que han metido, que por cierto os comento que hemos vuelto a batir el récord, no el récord de IU porque hemos presentado menos que el año pasado, pero hemos vuelto a ser la fuerza policial que más enmiendas mete en términos generales, ¿de acuerdo? Cuestión de la que no estoy nada orgulloso porque me estoy dando cuenta de que no vale para nada, porque tú las pierdes todas porque las gananas, la ejecución del presupuesto no tiene nada que ver con lo que es el presupuesto, a lo cual el año que viene igual os consulto y no meto ninguna, porque es que es una paliza absurda, ¿no? Pues hemos metido semanas de paliza para nada, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, un caso de diferencia entre ejecución y presupuesto en la educación se ve muy claro, ¿no? Resulta que el gasto en, así, el gasto por ejemplo en educación concertada siempre aumenta como mínimo un 30% por encima de lo que se presupuesta. Presupuestas X y terminan gastando un 30% más en la ejecución real. En algunos casos ha llevado 47 euros, casi la cantidad más de la mitad de lo que ha presupuestado inicialmente, ¿no? Y en el caso del profesor Olapuri, en los últimos 8 años siempre se ha ejecutado menos de lo que se presupuesta. Con lo cual, yo no sé qué coño estoy haciendo las propias ahora debatiendo los propias. No lo comprendo muy bien, ¿no? Aparte de que no hay partidas para la implantación de la ONCE, es decir, que tenemos una ley educativa que no se presupuesta a su adaptación, que además se ha metido prisa porque en el año 2013 creo que fue que se planteó una regulación para que los centros tuvieran que esperar hasta la aplicación, hasta una serie de años. Y el año pasado sale una regulación que contradice esa y dice que los centros pueden elegir, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren prisa para que la ONCE se empiece a aplicar este año, por si acaso pierden las generales. Es decir, que tenemos una situación curiosa. El aumento de casas universitarias antes de la crisis, Castilla y León, era de las comunidades más baratas. Y yo sabéis que vengo a Sanabá, que me decía que vivían mucho los estudiantes y nosotros aguantábamos mucho el tema de tal, porque bajaban menos, o sea, subían menos que en otros sitios. Y es que ahora mismo somos una de las comunidades, la tercera más barata. La tercera más barata. Es que han subido un 29% más que la media nacional. Claro, no, una política suicida. En una comunidad donde parte de los ingresos no es bien de los estudiantes, sobre todo en una provincia. Bueno, aparte de que los sindicatos demandan que hay nuevos centros escolares, de todos los problemas que conocéis muy bien, etcétera. El Consejo Escolar de Castilla y León, de hecho, en su informe anual, el 13 de octubre, que conozco gracias a Rocío y a Tia Vique, hablaba de un agravio comparativo entre la vocación conceptual y la pública, de manera literal. Y por supuesto el tema de las oposiciones, que es un auténtico cachondeo. Cuando no las quitan, como la de enfermería o las de médicos, como ha pasado ahora, pues en la nueva oposición, como la del año pasado, 441 plazas para secundaria, me diréis, en una comunidad en la que se han perdido 1.800, me diréis que solven también con un ejercicio de 3.400 interinos como los que estamos viviendo. En el caso de la sanidad, pues lo mismo. Y recortes y además también política de externalización. Por ejemplo, una anécdota con el tema educativo para que veis cómo juega esto. En Salamanga hay un colegio concertado que se ha comprado, se ha comprado 30 plazas concertadas en infantil. ¿Cómo te compras tan corto? Te lo juro. Y además me lo exhibaron, esto no lo pongo ahí en el vídeo, por favor, me lo exhibaron los del concertado de Alba. Me decían que les había costado mucho concertar sus plazas y me lo preguntaron bajo, editarlo. Fijaos la situación. Recuerden que los salesianos, la orden religiosa del obispo de Salamanca, que tiene un centro en un barrio brevo, un centro concerta, los gigantes, porque si no ahí no entra nadie a estudiar. Y desde hace mucho tiempo lleva buscando una clase infantil, que las tenía también bajo un mamoneo con una historia de cajado, de lo larga de contar, pero eso se corta en el momento de terminar. Y entonces descubren que hay un centro concertado infantil en la otra punta de la ciudad, en la otra punta de la ciudad, en otro barrio cobrero también, que va a cerrar por falta de alumnos. ¿Qué hacen? Compran el centro, empiezan a jugar con los permisos y de repente, antes de tener el permiso, publicitan 30 plazas de educación infantil concertada. Esto me lo chigan, se lo suelto al consejero y me dicen que, hombre, que hay que preservar el empleo, joder, que cómo no les iban a permitir, si el centro iba a cerrar. Y además, que hombre, pues que la iglesia también hace una labor social en los barrios. Yo me quedé, o sea, francamente alucinado. Si te puedes comprar plazas concertadas a día de hoy, haciendo vista gorda, etcétera, que no es legal, pero bueno, le vamos a la recorrente, ¿no? Nada, para eso. Materia sanitaria. Otro ejemplo muy claro. 600 operaciones de cátedra externalizadas con tres quirófanos cerrados en un complejo asistencial de las 10. Eso es un ejemplo que lo dice todo, ¿no? Tenemos unas listas de espera impresionantes y mientras tanto el dinero que se invierte en hospitales. Sabéis que hemos pedido una comisión de investigación porque la teoría que manejamos, que nos la pasan las plataformas, es que, bueno, muchos elementos hay, ¿no? Los sobrecostes del edificio, que van ya triplicando el precio inicial, ya voy terminando. La cuestión de los miles de, más de 300 errores que ha habido en el edificio, desde quirófanos con ventana, ascensores que no entran las camillas, una culebra que se con una vez por ahí. Es decir, una cosa insomnio, ¿no? Pero es que, además, lo gordo del tema, de lo que menos se habla, es la cuestión. Aparecieron unas sábanas con larmas de mosca, pero larmas que se veían al ojo humano, o sea, que habían eclosionado y tal. Un show, ¿no? Pero lo gordo es el tramo. Es decir, lo gordo es que las diferentes posibilidades de concesión que se habían dado a los servicios exteriorizados, se cogió la máscara, ¿no? Que es lo que ha generado que pidamos la comisión de investigación, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿cuál es el problema? Que se apuesta por un modelo sanitario de grandes construcciones macro-hospitalarias centralizadas en lugar de un modelo hospital escolarizados, ¿no? Un ejemplo, porque es que a veces con ejemplos se entiende más fácil, ¿no? En Norte de Valencia, ¿todos sabéis? Una minera, una antigua minera, etcétera, ¿no? Destorzada. La gente tiene que hacerse 100 kilómetros para ver un pediatra, ¿no? En Aguilar del Ambo, ¿de acuerdo? 100 kilómetros para hacer un pediatra. A mí que me digan quién tiene un hijo. Es un héroe social, ¿no? El que tenga un hijo en ese sitio, ¿no? Tienen un hospital, por cierto, a 20 minutos en Ríos. El hospital 3 más. No se acungó. ¿No? Estamos exigiendo que se haga un convenio para que se pueda usar el hospital al lado. En lo que se hace un hospital comarcal que no está ni proyectado. Ni proyectado. Que los que proyectan no los hacen. Pues esto ya podemos esperar sentar, ¿no? Aparte de la lista de espera eterna, la ausencia de hospitales comarcales, por ejemplo, en Valle de Tieta de Navidad hay que hacer uno, en Béjar, Salamán, hay que hacer uno, en Aranda y en Burgos hay que hacer uno, ¿no? ¿Cuál es el problema? La vez se aplica la doctrina neoliberal, porque además hay récord y se les debía. Es decir, cómo se despuebla, cómo vamos a hacer servicios. Si la gente se va. Nosotros planteamos la otra doctrina. Si quiere que no se despueble, por servicios te atraigan. Por servicios te atraigan. ¿No? ¿Qué pasa? Que en situaciones de crisis se vende muy bien lo otro, ¿no? Bueno, en materia de servicios sociales, ¿no? Voy a poner un ejemplo para ir cerrando de si no, que esto es una chapa de ríos. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? La consejera nos dice que todo funciona extraordinariamente bien, es la joya de la corona, es verdad que siempre lo aumenta mucho el presupuesto y que ya pues siempre va hablando de la red de proteínas familias, red centinera, lo siguiente. ¿Qué ocurre? Que la teoría de la práctica es muy complicada de no seguir viendo, nada más. Es tan hipercomplejo. El mundo de los servicios sociales tiene tantas y tantas líneas de ayuda diferentes, que es muy complicado seguir cuando tienes una tequita, ¿no? De lo que ha explicado un tema, ¿no? Que genera al final un auténtico reino de taifas, empezando por el hecho de que los servicios, los programas de los servicios sociales los financia la Junta en planes bianuales, en acuerdos a dos años, con lo cual decirme que trabajador social puede hacer un plan de intervención social en un barrio o en una zona de primidad a largo plazo, si no sabe si va a estar ahí dentro de dos años, ¿no? Es decir, empezando por ese problema, por ese problema ya se van a encargar todos los demás. Pongo un caso muy claro. Castillo y León tiene como buque insignia la renta garantizada de ciudadanía. Es el orgullo de red, que además lo muestra el diálogo social, buen rollo con los sindicatos, etc. Yo no estoy en contra de la renta garantizada, aunque es pírica, es pequeña, pero bueno, mejor que la hay, o que no, lógicamente. Pero, aparte de que no solventa, es que luego en la aplicación hay muchas cosas que han deseado. Pongo un ejemplo muy claro. Una señora que denuncia al Procurador del Común hace dos semanas. Hace dos semanas, el Procurador del Común denuncia un caso que le ha llegado, que le ha llegado, que es una mujer sin ningún tipo de ingresos y con tres hijos, que le quitan la renta garantizada de ciudadanía, porque el marido que está separado reside en otra comunidad, ¿vale? Porque uno de los problemas de la renta garantizada es que si un miembro de la unidad familiar reside en otra comunidad, no te la dan o te la anita, ¿vale? Le quitan la renta garantizada de ciudadanía, es decir, hasta los 425 euros de la nariz. No le ofrecen ningún tipo de ayuda a la vivienda, de todas las líneas que hay de vivienda y tal, no le llega ninguna, ni le dan alternativa habitacional de ningún tipo. Le ponen en una lista de espera, es lo máximo que hace, no para tener piso, sino en una lista de espera para que le atienda, un trabajo social, bueno, es decir, no le dan ningún tipo de alternativa habitacional. La mujer hace lo que haríamos cualquier persona y que además la izquierda consideramos legítimo, que es pegarle una patada puerta a un piso de propiedad pública de la Junta de Castileo vacío, va a ocupar. Ocupa un piso público de la Junta de Castileo vacío, la Junta de Castileo la desahucia y le quita la tutera de sus hijos. ¡Broma ya! Esto va a pasar dos semanas de la Junta de Castileo, por favor, pero yo no me explico cómo esta mujer no ha ido con un trabuco, porque es lo que yo había. Y todavía alguien me decía a los pasillos, que es que esta mujer no es responsable porque estaba, me decía, por los pasillos, porque es que está en busca y captura. Claro, padre no le quita a los hijos. Ah, no. Es decir, lo que sí digo, a casa de un familiar, yo qué sé, y lógicamente antes que me quiten a mis hijos yo me decía, no, ¿cómo no es? Bueno, esto yo se lo dije a la consejería de la familia, dijo que eso era individualizar, particularizar, bla, bla, bla. Han denunciado a los sindicatos que además son defensores de la renta garantizada, como sabéis, ¿no? La defienden, pero han denunciado que no llega, que no llega. Esto lo dice como si yo creo que defiende la renta garantizada, que defiende el modelo, pero ha planteado que no llega. El índice de denegaciones, por ejemplo, es muy elevado. Es uno de los problemas que planteaba Mela. Lo cual además se compenetra en una política de vivienda insuficiente, ¿no? Uno de los problemas también de la renta garantizada, aparte de que tienes que tener a todo lo mío, tu familia, en Castillo y luego empadronados, es que hay las dificultades que tienes para acreditar la independencia de los núcleos familiar, ¿no? Es decir, exigen una cantidad de papeleos, de burocracia, de una complejidad técnica muy grande que yo creo que forma parte también de un proceso selectivo para evitar que la gente también pueda llegar, ¿no? Bueno, y luego además hay, es decir, la situación de la pobreza en Castillo es mayor de la gente, de la que nos creemos. Es decir, pensemos que una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza. El dato del informe fue eso, ¿de acuerdo? El informe de Caritas, que el montón lo llama Bolchevique, ¿no? Y todo eso. Es decir, hablamos de 65.000 personas con carencias materiales graves, según el INE de 2014, de 28.000 familias sin ingresos, de ningún tipo, 95.000 niños en hogares pobres, los 60.000 hogares con pobreza energética, señalad un momento, 20% de mujeres con trabajo de mujeres asalariadas en riesgo de exclusión. Es decir, una de las cinco mujeres en Castillo y en León. Con curro y no las paradas, ¿eh? Es decir, con trabajo está en riesgo de exclusión social. 79.000 mujeres se han tenido que ir al exilio, laborar en Castillo y León, sin contar las que siguen empadronadas. Aquí, por cierto, le hemos mandado una pregunta al Consejo de Educación, a la dobladora que hablamos de esto, sobre si tenían datos sobre cuántos estudiantes se habían tenido que ir por no poder seguir cursando los estudios y nos han dicho que ellos no saben, que a mí mismo no les gustaba la carrera. Casi literal, que ellos no lo pueden saber. En parte es verdad que no tienen herramientas científicas de la Consejería de Educación para donar, pero no se ha hecho mucha gracia la forma. Bueno, se han recortado un 40% de las horas en ayuda a domicilio, etc. Y los servicios sociales han tenido cosas bastante graves, ¿no? Un último caso, y ya sí que cierro, cierro, es una situación de negocio por la ONU o un compañero de Izquierda Unida que lleva el caso a un caso de despidos que hubo a 20 trabajadores y trabajadoras que se dedicaban a la cuestión de hacer evaluación para la dependencia. Es decir, cuando tú vas a quitar los tres grados de dependencia, en uno, dos, tres, pues las despiden. Las despiden dicen que estaban en obra y servicio, ¿vale? La precariedad tan típica, que la Junta de Cación potencia también, están en obra y servicio y les dicen que la obra por servicio ha terminado. Es decir, denuncian y el juez dice, venga, obra y servicio termine, lo que querrá decir es que ya no hay gente para evaluar a las tiendas. Y el juez dictamina el contrato estaba en fraude de ley. No solo eso, al estar en fraude de ley, por tanto plantea que eran contratos indefinidos y que por lo tanto hay que ejercer un despido normal, no una extinción de contratos y un despido. Esto quiere decir que el contratante de la Junta puede elegir entre readmitir e indemnizar. Y la parte cachonda de esta es que la Junta de Cación elige indemnizar. Es decir, que se va a gastar la Junta a 25.000 euros de media indemnización. Esto es un cálculo a ojo porque cada una tiene una chipada, ¿no? Pero a unos 25.000. Por el número de trabajadoras nos da unos 600.000 euros que se va a gastar la Junta. 600.000 euros que se va a gastar la Junta. Para que no haya evaluación a la dependencia. El absurdo es brutal. Cuando tú puedes invertir esos 600.000 euros para que esta gente siga a trabajar. Es decir, cuando después se entiende a optar por la readmisión. Es decir, el nivel, esto se lo planteo, no me dijo nada tampoco, pero bueno, cosas que suceden, ¿no? Bueno, me salto un poco la parte de agricultura y ganadería, que ya lo puedo arreglar, la parte de la minería, ya sabéis un poco lo que es. Es decir, por un lado se importa carbón extranjero mientras le seguimos contaminando en la cara a los mineros de León, en la térmica de la rola, importando carbón de escuelas, que además de más barato de nuestro, por todo motivo, en verdad que es más eficiente energéticamente, pero también en los dados conservadores son más bajos. Y que en países donde hay trabajadores que están en mucho peores condiciones, a veces en esclavitud o manobra infancia. Lo que hay que tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Pero es que además tampoco hay reconversión. Este año nos gastamos todo el dinero que va a las cuencas mineras, que no es mucho, se lo van a gastar una labor que es fundamental, que es muy importante, que es el tema de reparar los desastres que causó la minería a cielo abierto, ¿no? En las zonas de monta. ¿Qué ocurre? Eso es muy importante, es fundamental, la economía de los cuidados del monte es una parte también del programa izquierdo unida, del programa de rescate ciudadano y efectivamente no ir solo a las labores que hasta ahora se consideran productivas, sino también ampliar esta noción de productividad de la nuestra y esa tenemos, está bien, pero ¿qué ocurre? Que esto a día de hoy es insuficiente, es insuficiente. Entonces, es decir, manteniendo estas partidas y ampliándolas, hay dos elementos que hay que ganar. Primero, que también tienen que pagar las empresas que pasaron por ello, ¿verdad? Que hay alguna que la han metido en créditos, que tal, pero muy pequeños casos, y la mayoría de las empresas que chuparon fondos Miner y fondos Miner con el silencio del gobierno socialista, por cierto, no solo del Partido Popular y de una parte de algunos sindicatos, que plantean los fondos Miner, que fueron dilapidados sistemáticamente, tanto porque no crean empleo ni servían para lo que quería seguir, que era el desarrollo de economía alternativa en las cuencas, no se desarrolla y ni siquiera se cumplían las tasas de reposición a la que estaban llegadas por ley las empresas Miner. ¿De acuerdo? Cuando se corta el grifo, ¿qué ocurre? Que efectivamente allí no se ha reconvertido nada. Más alcaldes, de eso si veis por ahí es muy gracioso, que veis un montón de polideportivos que se hicieron todos en la misma época. Es decir, alcaldes que se la estaban. Son fondos para ganar elecciones municipales, lo cual explica que haya tanto alcaldes del PT en las cuencas Miner. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, casos concretos, ¿no? La Fundación Santa Bárbara, famosa. Este es un caso curiosísimo. La Fundación Santa Bárbara se dedica en teoría a la formación. Tiene dos centros, el de la ASEAN está cerrado, desde ASEAN. Por cierto, que alguien le preguntó una vez, no fui yo, porque le preguntó que ¿por qué coño teníamos una fundación privada para hacer políticas de educación en las zonas mineras? Y entonces la consejera de Economía nos dijo que por si acaso había alguna donación, porque en las fundaciones se pueden hacer donaciones de empresas privadas, pero que a la Junta no puedes hacer una donación para que haga un problema. Entonces con una fundación viene la fórmula política. Y le preguntamos, ¿pero ha habido alguna donación? Y dijo, no, pero por si acaso. Bien. Casos concretos. Por ejemplo, la comarca de la ASEAN. Hablando un poco de las comarcas mismas. El Bierzo puede tener más salida, posibilidades de agricultura, está la ASEAN de la Energía de Bonferrá, es decir, puede tener salida, pero la ASEAN, por ejemplo, la ASEAN, ya sabéis que es una comarca que tiene agricultura bovina, un poquito bueyes y tal. Digo, perdón, ganadería bovina, bueyes y ya. Y mira, muy poco. Y poco. Muy rica, muy buena. ¿Y eso te iba a decir? ¿Qué alternativas puede tener? Pues una de ellas la estación de esquí. ¿Qué ocurre? La estación de esquí se dejó de financiar. Es decir, había dos planes. El primer plan se planteaba a través de la Diputación de Longo Fondos Miner. Cuando eso se corta, ellos desaparecen. Entonces de un plan que podía tener cinco puestos de trabajo durante todo el año, que tampoco solucionan, sino ayuda y que podría generar una cierta economía a través de eso, pues se va al final una situación en la que queda paralizada. Que tiene el pueblo de letallegos que se está huyendo. Ahí está. Sí, las estaciones están letallegos. Por el problema de la mina. Claro, claro, claro. Que las estaciones están letallegos, precisamente. Entonces, bueno, pues situaciones de... Bien, resumen. Bueno, la situación es la que es. Es decir, vivimos una situación de crisis que todos conocemos, pero es que además tenemos una política neoliberal que va a impedir aumentar el gasto. Sencillamente, va a impedir aumentar los ingresos. Nosotros tenemos propuestas de fiscalidad que pueden ayudar, que pueden ayudar. No son la solución definitiva, porque en el marco del capitalismo esto es lo que hay, en el marco de la Unión Europea es lo que hay. Pero es cierto, es cierto que tenemos ideas, tenemos planes y tal. Y yo con qué terminaría? Con la idea de que lo que tendríamos que conseguir entre todos, y vuelvo un poco a la idea del principio, lo que tendríamos que conseguir entre todos, es ser capaces de diseñar entre todos estrategias a largo plazo de trabajo para hacer propuesta política en clave autonómica y ser capaces de empezar a marcar poco a poco agenda. Como mínimo nuestra agenda, como mínimo la nuestra. Y luego ya veremos la de los demás. Yo decía, a mí una cosa que siempre me sorprendió muy favorablemente, izquierdo ni a Valladolid, era que marcabais agenda. Yo me acuerdo un día, viniendo a Valladolid, puse la SER y el informativo, la mitad del informativo tranquilamente, giraba en torno a unas declaraciones de esa rabia y las reacciones de los demás. Eso es política. Yo creo que ahí es cuando te empieces, cuando tú eres capaz de marcar agenda. Yo creo que eso tendría que, de alguna manera, ser un plan de movimiento y fuéramos capaces de hacer en el ámbito autonómico. Para eso necesitamos implicación. Nosotros podemos sobrevivir, podemos marcar posición, mejor o peor, podemos hacerlo bien, podemos montarle un show en Día Herrera y abrir los telediarios, regalarle una camiseta a la ITV, podemos hacer historia, llevar a la madre de Aymara al desamear y desagrar los colores. Podemos hacer historietas, podemos hacer un montón de proposiciones no de ley, de enmiendas, de tal, pero al final hacer política de una cuestión colectiva. Entonces yo creo que el objetivo deberíamos pensar al medio plazo, de aquí a dos años, es ser capaces de rescatar una estructura de áreas de participación, de elaboración política. Yo pongo un ejemplo, el Lorenzo, el economista de Oviedo, nos va a hacer un estudio, que es hacer un análisis de dos elementos en que se tienen, que es pobreza energética y malnutrición infantil, que son dos elementos que cogen mucha fuerza a raíz de la crisis económica. Y no solo los que dice el INE, no solo los 59.000 de frío en invierno que dice el INE, sino también pensemos en el trabajador precario, que sin estar en pobreza extrema, también tiene pobreza energética porque tiene que comer macarrones 10 días seguidos para poder pagar la luz o para poder pagar la calificación. Que eso es una forma de pobreza energética ligada al concepto de trabajador pobre, que al suceder en la crisis que nos hemos llamado un precario de toal. Vamos a hacer un estudio con propuestas desarrolladas y una propuesta presupuestaria para solucionar esos dos problemas en Castilla y León. Es decir, nos va a costar seis meses, pero la idea, si nos sale el objetivo, es ser capaces de crear un documento en el cual Izquierda, Unida, Castilla y León plantea una solución a la malnutrición infantil y al frío el INE y a la pobreza energética. Presupuestada, con líneas de trabajo, etc. Trabajando con otras comunidades donde no tenía experiencia, con experiencia ya en gestión, de tal, que se han encontrado bien hecho. Eso, la idea sería hacer una pequeña edición, que sea fotocomplar, sacar un periodo material, sacar mil ejemplares, repartir por las sedes de la provincia, hacer un trabajo, de trabajo con el tejido asociativo, ir explicando, ir desarrollando, resumir un pequeño panfleto, es decir, ser capaces de elaborar una propuesta política y luego podamos luchar en la calle. Para combatir dos cosas tan sencillas como esa. ¿Esto no habla del capitalismo? Pues no. Pero en los 70 la prioridad, por ejemplo, de los obreros era que hubiera asfalto y agua corriente en los barrios obreros, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, pues ahora el asfalto y el agua corriente, ahora es que los niños no pasen antes y que la gente no pase es mío. Que tiene cojones también, lo que hemos retrocedido, ¿no? Esa es una prioridad. Bueno, pues vamos a trabajar eso. Otra posibilidad, la agricultura ecológica. Hacíamos que es una prioridad. Tenemos un condejal en Valladol que tiene un banco, no sé si, de cientos, no me acuerdo el nombre, el número, me dijo cientos de ese micro. Tenemos un compañero izquierdo de la Comisión de Carabiertzo que está haciendo de él proyectos de agricultura ecológica. Es decir, coño, pues podemos montar un grupo de gente y más ahora con las nuevas tecnologías que no hay que viajar todo el tiempo para hacer un proyecto serio y bien trabajado, sin prisa, con rigor, con tranquilidad, para hacer un programa de Izquierda Unida-Castillera para potenciar la agricultura ecológica en Castillo. Y ahí, ¿no? Y ver si somos capaces de medir qué impacto puede tener, ver si somos capaces. Yo creo que el camino un poco sería ese, ¿no? Ser capaces de soñar, ¿no? Diseñar un programa concreto que no sea solo ideales, sueños y tal, sino al menos en algunas líneas ser capaces de hacer propuestas concretas y yo creo que si somos capaces de eso, pues habremos dado un buen paso adelante y como mínimo o frente a una política derecha que comparte el PP, que comparte el PSOE, que comparte el Ciudadano, no voy a callar, pero comparto uno más, pero no lo digo, o frente a eso nosotros vamos a plantear una política alternativa sin caer tampoco en quimeras, sabiendo que en el marco que tenemos da valoridad, pero sabiendo también que la política autonómica puede dar mucho juego y que un enfoque como el de izquierda clásica, si se hace con rigor y desde la calle y desde la lucha social más allá de la institucional, pues yo creo que puede ser muy positiva. Así que nada, como habéis venido también a pedir ayuda, he venido a llorar un poco también, así que nada, lucharemos y os iremos comentando, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues creo que desde los macro y desde los micro, que ha estado muy bien en la mesa, porque Mela nos ha hablado de lo concreto de lo local y José nos ha hablado de todas esas cifras que ella tiene en la cabeza de cómo es esta comunidad autónoma tan difícil y tan compleja, pues ahora podemos abrir un poquito debate porque realmente se han puesto muchos temas interesantes de encima de la mesa. ¿Palabra? Venga, por el mí primero. Vamos a ver, muy bien porque que estáis metiéndose en la vida y lo de calle y instituciones me ha gustado mucho, pero también me ha gustado que ya has hecho un marco general. Pero es que la crisis indógena del sistema, veamos, ya venía aquí, en este país, por supuesto que los problemas añadidos de Castilla y de Ombra, ya venía la renta, y esto, Javier lo sabe bien, porque en el Congreso de los Economistas críticos, antes del año 2007, la renta del trabajo y que iban a la sanidad, esto, ya eran menores que la media europea. Y yo creo que una pincelada hay que dar ahí, porque tienen historia, tanto el PP como el PSOE, aunque no sea más que una pincelada, hay que dar ahí. Y luego bajar, que eso lo estáis haciendo muy bien, a no ser decir cosas que no se ponían a hacer. Hay que denunciar lo que se está haciendo mal, y hay que decir lo que vosotros tenéis ya en la cabeza que haríamos si estuviéramos en el poder, porque es difícil, es difícil, es difícil porque las cosas están como están, pero hay que cambiarlas. Pero hay que cambiarlas por los ayuntamientos y por las comunidades, para ayudar también a que sea más fácil el Congreso, cuando tengamos, a lo mejor menos diputados que otros, que no has querido nombrar, pero no importa, porque no hay que caer en el ilusionismo electoralista. Y eso lo ha dicho Alberto Gasol, que no hay que caer tampoco en el ilusionismo electoralista, porque cuando tengamos menos que otros que no has querido nombrar, probablemente, no digo que sea por necesidad, pues hay mucha gente que lo dice, o con lo bien que estamos trabajando, pues es que hay que tener también algo que se llama paciencia revolucionaria. Por ahí José quería decir algo, y luego atrás José Luis y aquí Miguel. En primer lugar, dar las gracias, porque me parece que ha estado muy interesante y muy bien, y muy centrado, y con datos, experiencias y todo. Una exposición muy buena. Y por otro lado, me interesa mucho el tema de lo que es la renta garantizada, pero integrada dentro de lo que es el sistema de protección social global del Estado de España. O sea, digamos que la renta garantizada es como el cuarto escalón, podríamos decir, dentro de los subsidios, si integramos en primer lugar la prestación no contributiva, prestación no contributiva, renta activa y inserción, y pasamos ya a este cuarto. Si es verdad que es insuficiente, que es un desastre, porque lo que no se puede hacer es que las comunidades autónomas tengan que gestionar, cada una, como le ha parecido, en colaboración con los agentes sociales o con quien haya sido, una renta que debería ser universal, dentro de todo el territorio, que vaya a garantizar necesidades, no a garantizar renta, cosa que sí que hace la versión contributiva de las prestaciones, pero porque tiene una base previa de cotización. O sea, es distinto. Pero que al fin y al cabo lo que lleva, el programa que lleva, que se lleva desde el federal, es la propuesta, la renta garantizada de ciudadanía, pero que hay aplicación en todo el territorio español, que dotaría de homogeneidad al sistema, y que además tendría un efecto redistributivo territorialmente, que sería lo positivo. Además, una cosa que ha costado tantos años, que ha sido homogenizar la caja única de la seguridad social, con el efecto redistributivo que tiene, pues es súper importante. O sea, esto al final, lo que hace es, en una guerra particular, que si una autonomía con el País Vasco tiene un régimen privilegiado presupuestario, pues puede dotarlo mejor, y al final se queda un desequilibrio interterritorial, pero no sé. Pero a mí lo que más me interesa de todo esto es decir, para mí, la renta garantizada, tiene que ser el último ratio. Lo habéis expuesto muy bien, además, que hay que atacar otras cosas. Pero tiene que ser garantizar necesidades. Lo que no puede ser es que diga, coño, es que tiene en cuenta el patrimonio. Pues claro, es que lo que no puede ser es que digas, hostia, claro, es que no tengo ingreso, que está fatal, porque tienes que tener un trabajo, tener un ingreso, pero lo que no puede ser es que yo tengo la casa de la playa, la casa del pueblo y la casa de no sé qué. Y tú digas, coño, me la ganan con mi trabajo, ole, ole tus cojones, hablando mal y pronto. Pero lo que no puede ser es que pretendas que dentro de tu lógica y que te la ha ganado tú con tus cojones, pues ahora redistribuye lo que ha ganado con tus cojones cuando no tienes capacidad económica. Así de claro, porque si no, no estamos fomentando un cubrir necesidades. Y por otro lado, lo de la unidad familiar, hombre, es que hay que ser también, si está destinado a cubrir necesidades, está destinado a cubrir necesidades. Yo comprendo que, digas, tu artículo es, digas, tiene que haber por miembro de la unidad familiar X ingresos. Porque tienes el valor 40. Dicen, mira, para una unidad familiar tiene que haber mínimo, lo que tú fijes haciendo con criterios económicos. 400 euros por persona tiene que ser el criterio. Pues si en esa casa viven 7 personas, tendré que hacer 400 euros por persona. Si en esa casa viven una persona, mira, yo vivo de alquiler, tengo un compañero de piso, no tengo intención ninguna de patrimonializar mi vida y meterme en una hipoteca, yo así, y, o por ejemplo, otro ejemplo, cubrir una gota de la hipoteca, pues, bueno, no sé hasta qué punto, por una sencilla razón, porque esa ayuda está cubriendo una patente de organización de una renta pública. Por eso hablamos. Esas dos cuestiones concretas, ¿vale? que le he echado una rápida de la ronda y contestar un poco más? Cosí viene atrás. Una pregunta que estamos, convertemos a los de los pueblos, que no se desplace a los visitantes de las ciudades, si lo que quieren los de los pueblos es que les llegue la autovía o el avión a la puerta de su casa. Ya no tanto. De 53 pepinos, el que haya un hospital que tenga que venir a la ciudad a 50 kilómetros, a 60 kilómetros, a 60 kilómetros. Estamos reclamando, se le da tierra de campo, por ejemplo, la autovía a León, pero si pasan 17 coches, ¿cuántos pasan a Zamora? ¿Cuántos van por la autovía de Zamora? Los fines de semana no hay ni dos coches en las 24 horas. Pero claro, lo importante era el que les hiciera una autovía. Les importa el pepino, el que no haya colegios, el que los jóvenes se vayan del pueblo y que no... Las personas mayores, porque se tengan que desplazar a la ciudad y si no tienen transporte o no tienen medios de comunicación, pues que se mueren allí mismo y ya está. Entonces, es difícil y es complicado convencer a esa gente para que reivindiquen eso otro en contra del capitalismo de las infraestructuras. Miguel. Bien, yo una pregunta y una afirmación. La pregunta es, creo que en el mes de Arriba, Mario Coray, hubo una reforma de la renta de la entidad de la ciudadanía que se aprobó, creo que se llevó a aprobar con las cortes y demás, o por lo menos una puerta y tal. La pregunta es si creéis que a partir de esa fecha todos los requisitos que habéis estado denunciando y poniéndose en la mesa se han flexibilizado un poco más o sigue igual que antes. No os he explicado bien. Bien, la segunda es una afirmación es que, bueno, en vuestras críticas no habéis hecho referencia al tema de que la renta de la entidad de la ciudadanía uno de los objetivos que tiene es la reinserción laboral. Es decir, ese tema. Bien, para mí la afirmación es que eso es lo que menos funciona de todo. Es decir, reinserción laboral no hay nada porque, claro, como no hay creación de trabajo y lo que hace son chaputillas y todo es bustorez, como se dice, de postura. Entonces, esta es la afirmación. No sé en qué medida coincidís conmigo, pero a mí me parece eso vital, ¿no? De que no se está deriva el dinero. Pues, claro, es importante que sirva para cubrir necesidades y para ayudar, pero al fin y al cabo no nos está quedando. Os decía que luego podemos continuar, pero no podemos continuar mucho más allá de las nueve porque... Hay que cenar. Hay que cenar, la sede se tiene que cerrar, solo tengo una llave hoy, en fin, tenemos varias circunstancias. Entonces, si os parece, hacemos una ronda para que tanto Mela como José contesten alguna de las cosas o hagan comentarios de alguna de las cosas que han salido a ti y con esto cerramos. Yo un momento nada más te voy a contestar a ti y un poco... yo no tengo la respuesta me parece que tú sí que sabes un poco también cómo funciona. Creo que en la misma pregunta has dado la respuesta de que una parte muy importante es homogenizar todo el territorio, es importantísimo. Y yo creo que otra parte muy importante en la diferencia cuando decía yo lo del País Vasco es que cuando uno agota todos los recursos del paro, de ya la ayuda, de todo esto, en el País Vasco desde el INEI te ofrecen esta solución y dicen se te acabó todo, ahora lo que tienes es esto, no tienes el suicidio sino que tienes esto y allí mismo se gestiona. Mientras que aquí en Castilla y León en el paro lo que te dicen es esto se acabó, tú verás lo que haces, entonces tú tienes que buscar la solución de ir a servicios sociales y dar ese paso que es muy difícil por lo menos en las zonas donde nos conocemos todos es muy difícil pasar la puerta de servicios sociales como decía antes y por eso creo que lo más importante es coger lo mejor de cada renta, de cada autonomía e intentar hacer una cosa global que funcione. Por otra parte lo del patrimonio mucha gente de la que llega a estas rentas si lo que tienes es un piso en la playa pues bien es que nos han engañado nos han engañado como teníamos que vivir y ha habido mucha gente que ha caído en ese engaño pero muchas veces el patrimonio no es el piso en la playa es un patrimonio heredado de tus padres en el pueblo que no hay manera de venderlo y que no te produce nada absolutamente entonces aquí en la ley lo define muy claramente y dice salvo el o sea no se considera patrimonio salvo el patrimonio que pueda generar un ingreso quiero decir esa casa que lo único que te produce es que tienes que pagar el IBI te hablo por una experiencia muy negativa que tengo sobre el particular si yo la tengo pues y que a lo mejor compartes con tus hermanos y que es imposible hacerle dinero en el caso que le hiciera dinero entonces sí que computa como patrimonio pero no si hay una imposibilidad de hacerlo dinero y respecto de la familia pues yo creo que ahora mismo se debería se debe de buscar al individuo más que como individuo porque no todo el mundo podemos responder de todo lo que hay en nuestro alrededor y en nuestro criterio entonces hay veces que las familias por malos no sé cómo decir esto pero prácticas de algunas veces esto de pedirlo en familia favorece la figura y te juro que lo he oído decir en comisión del cabeza de familia y el cabeza de familia a veces no es tan responsable como debería de ser quiero decir que en una situación de mucha angustia económica hay muchos roces y muchas fricciones en la familia porque esto lo desalta y entonces el que recibe estos 400 o 500 euros lo recibe él como cabeza de familia y distribuye él como cabeza de familia y muchas veces esto da lugar a problemas muy gordos muy gordísimos y sobre la lo de la hipoteca ahora mismo hay cantidad de familias que no hace vender a la hipoteca le supone la calle directamente no o sea la hipoteca ahora no es tanto el acceso a o sea como patrimonio como bien sino es techo de la cabeza es techo de la cabeza a mí me pareció cuando empezamos a hablar de esto decía pues el que ha decidido comprar que a pechugo el que yo no tengo como dices tú pero realmente perdón un inciso yo no digo que a pechugo que la propia normativa podría articular una moratoria en el pago de la hipoteca en vez de cubrir una cuota que lo que hace es transmitir dinero público a un particular bien eso sí lo entiendo que puede ser que lejos de lo que se recibe cada familia se puedan buscar salidas alternativas eso sí que creo y no sé que lo que decía Miguel sí que es verdad que ha habido una mejora en este sentido sobre todo en un punto que era muy injusto que si tú por ejemplo recibías 200 euros de rentas de trabajo tú estás trabajando recibías 200 euros y entonces te cubrían hasta los 500 o los 600 a los que tuviera derecho depende del tipo de familia que fuera pero si esos 200 euros incluso menos yo conozco casos de 125 mujeres con 3 hijos que por haber tenido una ocupación temporal tienen un paro durante un año de ciento y pico euros ni pueden renunciar ni podían renunciar al paro ni podían compatibilizarlo con esto por ser rentas del paro entonces eso ha cambiado y realmente ha aliviado la situación de algunas personas pero realmente no se llega a ni y no sé si habías preguntado otra vez sobre ah sobre la sobre que el objetivo es la inclusión laboral realmente es que tiene el efecto contrario no porque la gente se acomode a esto sino porque se le impide la salida porque realmente tiene muchos aspectos negativos porque la gente no se acomoda nunca a a vivir en la pobreza y a no querer hacer nada no es no es porque se acomode la gente y luego respecto de lo de los pueblos decirle al compañero que la gente de los pueblos no decidimos las políticas de realmente de infraestructuras ni hay otras hay otros por encima de nosotros el poder realmente decide que carreteras llevan a que sitios y que haces y los demás lo tenemos que comer con patatas y quiero decir que cuanto más se despuebla la zona rural menos peso específico tienen las decisiones las decisiones se toman por otras causas hay una observación lateral respecto a la letra garantizada primero os planteo una cosa que es muy importante y que además la izquierda nunca plantea de la que hablamos poco hablamos pero poco que es la cuestión de los desequilibrios territoriales yo creo que ahí has dado en el clavo porque además fíjate yo creo que se podría hacer una lectura política que con bastante seguridad yo creo en el clavo en el clavo en el clavo en el clavo Gracias.